¿Qué pasa, gordacos? He venido. Estoy en Playa de Aro, vamos a correr 10 km en la Maratón Vías Verdes de Gerona. Hacemos la versión de 10 km nosotros. Estamos hoy ante el peor escenario posible porque tenemos lluvia y viento, así que vamos a ver si sobrevivimos, sacamos los 10 km y adelante. Vamos a dejar aquí la bolsa en el guardarropa que está en el pabellón. Y nada, a pasar un poquito de frío con el equipo. Venga eh, el anti-runner. Vaya día que has elegido para venir, macho. Venga va hombre, que no es para tanto. Chavales, permaneos para pasar frío eh. Deja la bolsa, para el autobús y al lío. Buenos días, muchas gracias. Hasta luego. Vamos para arriba. Yo subo detrás del edu que así me aseguro que ha subido eh. Que sepas que voy a escuchar música. Venga, ahora hablamos de esos anti-runner. Venga, venga. Venga. De 10. De 10. Hola. Buenas. Está todo el mundo aquí dentro del pabellón porque claro, ya habéis visto lo que hay fuera. Un ambiente un poquito frío. Charcos y todo eso nos vamos a encontrar. Así que iremos viendo por el camino. Vamos a calentar aquí dentro un poquito que estamos más calentitos y ya vamos para la salida. Nada. Suerte en la vida. Eres mío. Vamos. Eres mío. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Con ti antes mío. Oye, vaya vía más bueno que ha salido eh. Ya te digo, vamos. Buenísimo. ¿Estáis preparados o no? Yo estaba a pedir a la playa. ¿Estáis preparados para pisar charcos? Yo estaba a pedir a la playa. Sí, 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 sí. Lo digo, los hemos visto. Bueno. Hace un día para ir a la playa. Pero bueno. ¿Y el amigo anti-runner? Pues ha pensado así que se quedaba durmiendo y me acuerdo yo de tu amiga de Aftermath. Digo, el de Aftermath que se nos queda. Yo también me lo he pensado eh. Pues al final ha venido. Está por aquí. Muy bien, muy bien. ¿Y corre con el Chandar? Corre con todo el equipo. El Chandar y con el Polar. Corre con el Polar. Ahora lo vemos por aquí a ver si viene. Venga. ¡Venga! ¡Buen día! 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 Aquí le vemos aquí liado. ¿Y quién? El Chistaro pensando. ¡Oh! ¿Qué ha pasado probablemente! Yo estoy muyative. ¿Qué pasa? ¡Buen día! Con el Polar druide. ¿Que llevas debajo del Polarm? No es verdad. de manga larga, ¿no? ¿también? venga antirunner total va a sudar, pero vamos, lo que no ha sudado nunca polar y chándal y camiseta de bajo, claro que no, que no suda porque si tengo calor le doy al Dani si tengo calor le doy al Dani pues nada, venga, oye que vaya muy bien la carrera, eh Mary, que vaya muy bien la carrera, eh venga, Lori que vaya muy bien, eh, venga chavales venga, venga se acabó de ir a tu ritmo que vaya muy bien, se acabó, yo me voy pa'lante yo tengo el ritmo de Simagón, ¿eh? hasta ahora venga vamos a ponernos un poquillo más pa'lante venga, que arrancamos, eh a ver que sale está lleno de charcos está lleno de charcos, pero bueno es lo que hay, está pa' todo el mundo igual y eh, a la lleno de la pasión esta donará la turbina tres, dos, uno un saludo y familia comencemos un saludo 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 esto ha arrancado deprisa, eh kilómetro uno 333 demasiado bien, eh ha aflojado un poquito kilómetro 2 342 esto ya es más normal han salido muy rápido este año si, si han salido como tiros bueno, no iba vamos a darle un poquito más a ver ha salido lo loco, eh si con la cámara que va el primer kilómetro y ha visto que iba muy rápido ya digo ya digo, relaja que no llegas kilómetro 3 356 uff que duro se va a hacer kilómetro 4 352 kilómetro 5 346 y 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 kilómetro 6-4 y 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 yo creo que ya tienen que venir voy a acercarme un poco a ver si los veo ya vienen ya vienen vamos esa grupeta venga bien bien vamos vamos me ha sudado el tío vamos venga a pisar unos los últimos charcos vamos va a pisar los últimos charcos local jajaja 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 Camina, camina, que ahora hablamos, ahora hablamos. Tira, tira. Yo voy a ser sincero, yo venia aquí a la carrera de las vías verdes a intentar pisar el podio. Lo digo sinceramente, he intentado pisar el podio en esta carrera, pero bueno, no se en que puesto he llegado, pero... Yo el podio lo piso, he dicho que venia aquí a pisar el podio y lo piso. Mira, mira, ya esta pisado el podio, eh. Vale, vale, vale. Ada, vamos a hacer una foto. Esta, esta de campeonato, eh. Y Ada, tenemos con la Curio si quieres, eh. No, no, poneme, claro. La princesa espartana inhala. Ahí las tenéis, campeona del mundo por parejas, eh, en pole dance. Pues nada, gordacos, la carrera se ha terminado. Y ahora en serio, yo quería bajar de 37 minutos, la cosa no ha podido ser, ha salido el día que ha salido. Yo no tenía más piernas, la carrera se ha hecho durita y al final pues 38, 12 o por ahí más o menos. ¿Y el antirunner? ¿Cómo le ha ido el antirunner? Llevo bien, yo... Tú has ido sobrada, me han dicho, eh. Llevo bien. No sé, me lo he pasado bien. ¿Te lo has pasado bien? El objetivo era pasárselo bien. Muy bien, hombre. Ese es mi objetivo. ¿Y el grupo, tu grupo qué tal? Mira, eh, grupeta. ¿Cómo habéis ido? Muy bien, siguiendo el día. Muy bien, ¿no? ¿Os ha llevado bien el antirunner? Sí, sí, sí. Tiene un ritmo que no vea. Bueno, oye, pues hasta la próxima carrera, eh. En la próxima estamos juntos. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Y aquí las supporters, eh, también. Venga, gracias. Gracias. Gordacos, hasta el próximo vídeo. Suscríbete si no estás suscrito, que lo de la barba lo verás en el siguiente vídeo, Maratón de Barcelona. Venga, un saludo.